En febrero no te puedes perder la pesca del Black Bass en charcas y pequeños embalses. Las cámaras de Iberalia se fueron hasta el extremo meridional de la provincia de Sevilla, una zona entre marismas y campiña en el municipio de Erebrija, donde en un pequeño pantano hemos localizado una importante presencia de Black Bass. Acompañados de dos grandes conocedores del terreno y de la pesca, compartiremos un día en la naturaleza y conoceremos un poco más sobre esta modalidad y su práctica en la comarca del Bajo Guadalquivir. Acompañados de dos grandes conocedores del terreno y de la pesca, Bases en el Alto Guadalquivir, en febrero en Iberalia Televisión. Acompañados de dos grandes conocedores del terreno y de la pesca, Gracias.